Señora consellera, considera que la adecuación y la rehabilitación del CEIP Manjón Cervantes de Alicante es una obra urgente y prioritaria y, consecuentemente, piensa dedicar la cantidad de 350.000 euros en la cuenta de la partida para reparaciones, inversiones y mantenimiento de los centros educativos para complementar la partida de 469.320 que tiene aprobada la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, de manera que se pueda iniciar la ejecución de la obra de rehabilitación para que esté en funcionamiento el próximo curso 2013-2014. Gracias. Señora consellera. Señora López, debe haber algún error en el orden del día. Yo no tenía esa pregunta formulada así, pero le digo cómo la tenía formulada. ¿En qué data concreta pensa solucionar la grave situación que estroba el colegio público en Majón Cervantes de Alicante? Evidentemente, la formulación que usted hace es una formulación muy bien encaminada. No es que estiga usted desacertada, todo lo contrario. Como sabe usted, se ha hecho un cambio de planificación de las actuaciones a realizar por petición de la Junta de Alicante y, tras el estudio pertinente, se pasa de una reposición a una adecuación de ese centro. La adecuación es una obra que hemos incluido en el Pla de Revisión de Infraestructuras Educativas para tener el centro de más de 40 años y estamos últimando todas las actuaciones oportunas para poder llevar adelante esa solicitud que usted ha reiterado y que hemos hecho en el Ayuntamiento. Como está dentro del Pla de Revisión de Infraestructuras Educativas, no habrá ningún problema en poder llevar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consellera. Señora López. Gracias, señora presidenta. Este es el colegio, y se lo enseño porque no es baladí, es un edificio histórico y es un edificio, además, muy importante para nuestro barrio, porque también ese es mi barrio. Es muy importante para dinamizar el tejido económico de toda la zona. El lugar en el que se encuentran desde hace cuatro años los alumnos es este, un lugar lleno de barracones que está bastante alejado del barrio que en concreto les pertenece, que es el barrio del Pla, está en el Boulevard del Pla, en una zona mucho más alejada. Pues bien, desde entonces, desde 2009, las posibles soluciones que se han planteado desde las diferentes administraciones autonómica y local, y los informes en los que se basaban, han sido contradictorios entre la opción de construir un nuevo centro o la de rehabilitar el antiguo edificio. Y lo que ha ocurrido es que hemos perdido tres años y medio, ahora ya más, hemos perdido muchos años en los que los alumnos y toda la comunidad educativa ha tenido un perjuicio realmente notable pasando de ese edificio histórico y monumental a una zona de barracones bastante alejada de su espacio vital normal. Por tanto, desde Esquerra Unida consideramos que, a tenor de todas las luchas que han protagonizado toda la comunidad educativa, profesionales y también padres y madres, incluso los alumnos, porque usted sabe que estos barracones no reúnen todas las condiciones oportunas para poder realizar las actividades escolares. Cada vez que llueve hay goteras y cada vez que hay goteras tienen que, la comunidad educativa y la dirección del centro, tienen que pasar por un proceso kafkiano en el que no saben realmente a quién le compete que arregle las goteras, produciéndose, además, bastantes problemas que no son problemas que deberíamos de tener en un centro educativo público en pleno siglo XXI en el país valenciano. Desde febrero de 2009, en que se desaloja a los alumnos, el 30 de abril de 2012, y después de años de marear la perdiz, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprueba un plan para la rehabilitación en seis meses. En enero deciden que no derriban el edificio histórico. En 16 de julio de 2012, con el curso escolar concluido, el concejal informa al Consejo Escolar del Centro que la Consellería anula la partida presupuestaria comprometida para la rehabilitación y adecuación del centro educativo. El AMPA presenta una queja cuatro días después por esta decisión. El 28 de septiembre de 2012, por fin el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprueba por unanimidad una declaración institucional presentada por Esquerra Unida al inicio de las obras para la vuelta de la comunidad educativa en el tercer trimestre del curso 2012-2013. El 18 de octubre, la comunidad educativa exige un calendario realista y el fin de los incumplimientos. El 8 de noviembre, usted, en Alicante, no garantiza la intervención del colegio, así aparece en prensa, y el concejal calcula en una serie de partidas presupuestarias el coste para mantener los barracones. Bien, ahora ya estamos en abril, después de que la Junta de Distrito, como usted ya sabe, haya hecho esa valoración. Los alumnos esperamos que no tengan que comenzar un nuevo curso en esa situación precaria y absolutamente intolerable. Creemos que ya son muchos años y ustedes no pueden consentir que, por más tiempo, la situación del colegio público, que afecta tan negativamente a las condiciones de calidad educativa de los alumnos, a la vida de las familias, al tejido social y al futuro de los barrios tan importantes de la ciudad de Alicante como son el Pla y Carolinas, pueda seguir afectándose de esta forma. Yo, por eso, le pregunto, y me alegro de que haya habido un error, porque la pregunta es mucho más concreta. Por favor, señora Catalá, díganos la fecha en que, por fin, van a dejar y van a abandonar los barracones y van a ir a un edificio digno los alumnos del Colegio Manjón Cervantes. Gracias. Muchas gracias, señora López. Señora consellera. Gracias, señora López. Efectivamente, como usted ha hecho mención, el colegio ha sufrido una serie de variaciones en cuanto a su proyecto de reposición-adecuación. Finalmente, hemos acordado con el ayuntamiento, como usted sabe, su adecuación. Además, el ayuntamiento se está implicando muchísimo en el devenir de este centro. Es verdad que cada uno tiene un centro, un barrio, un entorno y se preocupa por el centro de su entorno. Pero yo le tengo que decir que, como consellera, tengo multitud de circunstancias de las características y que todas y cada una de ellas son justas y, además, tienen motivos para reivindicarse y para mejorarse. En la ciudad de Alicante hemos construido 22 centros docentes con una inversión de 123,2 millones de euros, 12 actuaciones de mejora con una inversión de 3 millones de euros y, actualmente, estamos en ejecución de las obras del CEIP San Roque por 3,3 millones de euros masiva. Evidentemente, la solución del manjón Cervantes es una solución factible porque se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento y es realizable. Por ese motivo, le digo que lo hemos incluido dentro del plan de revisión de infraestructuras educativas y el importe es un importe que se puede realizar y, por lo tanto, está incluido dentro de ese plan de revisión que, como usted bien sabe, está muy adelantado y esperamos que esté totalmente finalizado a lo largo de este ejercicio. Muchas gracias, señora consellera.